Bueno, el sardinero, está ahí el ranting, día miércoles, comienza el jaleo, primera etapa de la de punta a punta, Santander, Logroño. Bueno, estamos en el Palacio de la Magdalena, ¿cómo se llama esto? Esto que se llama el Palacio de la Magdalena, ¿no? Algo así. Y aquí estamos, la primera parada que fue a los 300 metros de la salida, para recoger el agua del Cantábrico. Vamos a recoger el agua del Cantábrico para llevarlo al Mediterráneo. Y es que está secándose el Mediterráneo. Entonces llegamos aquí entre todos, que somos 700, vamos a ver si llevamos 700 litros del Cantábrico y rellenamos un poquitín el Mediterráneo. Porque bueno, así somos los humanos. Y ahí estamos. Toda esta movida, para recoger un frasco de agua del Cantábrico, para llevarlo para el Mediterráneo. Hacemos el trasvase a mano, poco a poco, ¿eh? Y por fin comenzamos la ruta. Salimos de Santander en dirección a los maravillosos Valles Pasegos. La primera vez para nosotros que navegamos con Roadbook electrónico, y como no podía ser de otra manera, empiezan las primeras dudas. Vamos pillándole el tranquillo, lo del Roadbook electrónico, y vamos a ver cuánto tardamos en armarla, ¿eh? Paciencia, y a ello vamos. Poco a poco vamos navegando, y vamos acercándonos a la Collada de Asón. Y en el fondo allá vemos la cascada de Asón, con 70 metros de caída del agua. La cascada más importante de la provincia de Cantabria, espectacular, como veis. Paisaje increíble. La Collada de Asón, el pedazo de cascadón que hay. La cascada más guay, ahí mi hermosa mujer, que es lo más hermoso de este mundo, ¿eh? No soy pelotas yo, venga. Eh, eh, Dios de la chavalada. Eh, la ruta. Ahí estamos. La cascada hermosa. Chavales, tienen un beso, kio. Collada de Asón. Y como no podría ser de otra manera, al final nos perdimos. Nos metimos por una pista de hormigón 15 kilómetros, que los vecinos del lugar cuando nos veían pasar por ahí flipaban. Dirían ellos, ¿dónde van estos? Pero bueno, lo pasamos de puta madre, la verdad. Y después de recuperar la ruta original, llegamos al impresionante Estacas de Trueva. Y como sabéis, para mí es el mejor puerto de España para andar en moto. El asfalto, impresionante. El entorno, increíble. Y lo más importante, bueno, no hay coches. Espectacular, hasta que te prueba. Como veis en las imágenes, no hace falta comentar nada. Primer punto de control y pincho. Aquí en Vega de Paz. Después de bajar esta casa de prueba, que es el mejor puerto del mundo. Vamos a comer un pinchín. Y vamos al punto de control. Aquí todos tranquilos descansando ahí un poquitín. Un país pasiegos, como mola. ¿Hubieras bajado alguna vez esta casa de prueba? No. ¿Nunca jamás? No. No, joder. ¿Y así este? Este es el mejor puerto de la historia de la humanidad. Y ahora vamos a la verdad a subir. Ya vas de verdad. Ya verás para subir, qué pasada. Mejor. Y después de reponer fuerzas en Vega de Paz, transitamos por las carreteras de la provincia de Burgos y Álava, y nos vamos dirigiendo poco a poco a La Rioja, y a la provincia de Logroño. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! Vamos, vamos. Sí. ¡Ah, pareció! Tienes lo mismo ya. Ah, bueno. ¡Cuidado de las piedras! Vamos a sellar. Tengo cuidado las piedras. En el balcón aquí del, ¿qué? del universo, esto. Es el mirador. ¡Ah, el mirador aquí! ¿Eh? ¿Eh? Hace un frío que escaraballo el pelleju. Muchas thank yous, eh. Hasta nada. Hasta nada. Hasta luego. Vamos. Balcón de la Virgen. Está lleno. Balconada buena. Mira para allí. Balcón del cupón, eh. Balcón. Balcón de la Rioja a la besa. Y el fin. Y después de estar todo el día rozando la lluvia, amenazándonos durante toda la jornada. Pero al final nos respetó. Y pudimos llegar a Logroño sin mojarnos absolutamente nada y disfrutando mucho de las carreteras. Bueno, llegamos al final de la primera etapa. Estamos en Logroño. Bueno, después de que nos perdimos nada más que una vez. Nada más que una vez. La primera vez que navegamos con Roadbook. ¿Eh? Nos pedimos una vez, pero gorda fue, eh. Pero bueno, aquí llegamos. Estamos como para ir a Tanzania, ya. ¿Eh? Ya nos perdimos en Santander, así que como para ir a Tanzania. Estamos preparados. Comenzamos la segunda jornada con un día con muy buena pinta para andar en moto. Bueno, parada técnica para... Para mechear, sobre todo, ¿no? Mechear, aligerar... Para sellar el pasaporte. Aligerar la próstata también, eh. Y comer dos o nueve pinchos. Hay que sellar, ¿o? Hay que sellar también. Ahí. Pero lo máximo también de mear, eh. Mear a tope ahora mismo. Ahí. Buenos días. Buenos días. Ahí. 530. Muy bien. Muchas gracias, eh. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ustedes son amigos. Estamos... en un castillo. Es... de toda la vida los tenemos igual a mismovar. No hemos puesto aquí por lo menos... de ninguna o ninguno de ellos. Que cariño... ...un castillo... de guarida. estamos aquí por lo menos y un castillo... Ahí lo vemos. Ahí está, ahí está el castillo. Estamos en Lueña. Parece que se llama así, ¿eh? La verdad es que no tenemos ni un punto de vista donde estamos. Punto de avituallamiento. Hamburguesa para comerme para que hay. ¿Cómo se llama este pueblo? Ahí estamos. ¿Cómo se llama este pueblo? Ayerbe. Ayerbe, ostia, cuidado. Estamos en Ayerbe, ahí vamos a comer una hamburguesa buena, buena. Eso es siempre. Hamburguesa, déjame. Ahora la hamburguesa, cariño. Mira, hamburguesa, buena, ¿eh? Estamos en Ayerbe, de los mares. Toma ahí. Y después de disfrutar de las carreteras de las provincias de Logoño y Zaragoza, entramos en la provincia de Huesca. Y vamos dirigiéndonos poco a poco hacia Jaca. muy grande. Ay, muy grande. Y vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Y vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ahí el monumento al motero desconocido. Caído ahí en combate. Atravesó un muro y quedó él apoyado ahí para siempre. Bueno, hoy el fin de etapa es aquí. En este entorno. Aquí. Llegamos a Ainsa. El castillo de Ainsa. Aquí seguro que antiguamente entrenaban los guerreros. Se trababan unas hortias buenas con las espadas y con los escudos. Los proyectamos aquí. La etapa Logroño, Ainsa. Finalizando. Están dando los reciclos de los reciclos de mañana. Ya veis. Un apientazo ya ahí. Buenos días. Día 3, sábado. Día 3 y último. Estamos en Ainsa. Y vaya jaleo que hay. Vaya buen día. Y aquí estamos para afrontar la última etapa del de punta a punta. Preparados todos para salir. Según día espléndido. Llega un sitio difícil de igualar para una salida motera. El patio de armas de un castillo. Espectacular. Gracias. ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video. Comenzamos el tercer día con buena energía y transitando en dirección a Barbastro. Comenzamos el tercer día. 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 Gracias por ver el video.